Pues bueno, es momento de salir a las calles de la Ciudad de México con mi querido Atalo Mata. Mi querido Atalo, ¿dónde andas? Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos aquí en la Alcaldía, en la explanada de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Y es que hoy es un día importante para visibilizar y hacer conciencia sobre el respeto a las mujeres. Hoy ya se habrá hablado de manifestaciones que va a haber en las calles, algunos otros foros, algunas otras manifestaciones o expresiones para respetar a la mujer, para darle su lugar como debe de ser. Hoy aquí en la explanada de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, se va a llevar a cabo esta Feria de Derechos de las Mujeres y va a haber atención a la salud física y mental, bolsa de trabajo, pláticas sobre tipos de violencia de género, asesoría legal. Estamos haciendo precisamente, Paco, un previo porque a las 9 de la mañana estará inaugurándose ya esta feria. Ya están personal de esta Alcaldía trabajando y montando todo aquí para recibir a las mujeres. Y estamos con Alessandra Rojo de la Vega, ella es directora de Desarrollo Social de la Alcaldía, Miguel Hidalgo, a quien saludamos con gusto. Muchas gracias por recibirnos, Alessandra. Gracias a ti por estar aquí, por venir a un evento tan importante para nosotros. Hoy es un día especial para las mujeres, pero debe de ser todo el año, ¿verdad? ¿Qué se les va a ofrecer aquí en esta Feria? Así es, y va a ser todo el año, porque en la Miguel Hidalgo las mujeres vamos primero. En este día 25 de noviembre, donde es un día muy importante para nosotras, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y vamos a tener absolutamente todos nuestros derechos, pero no solo conocerlos, sino también ejercerlos, que es muy importante. Las mujeres nos olvidamos de nosotras muchas veces por nuestros trabajos o por nuestra doble jornada laboral, por atender a las hijas, a los hijos, al hogar. Y pues hoy es un día para nosotras, va a haber asesoría legal, psicológica, va a haber mastografías gratuitas, consultas médicas, consulta nutricional, clases deportivas, box, yoga, meditación, zumba, biciescuela. También vamos a estar atendiendo mujeres, vamos a dar pláticas sobre violencia de género, obras de teatro. Es un día muy completo para nosotras, y lo mejor de todo es que lo vamos a repetir cada 25 de mes, porque todos los días 25 son días naranjas. Hasta que se haga costumbre y, como bien dices, sea todos los días los que nos preocupemos y ocupemos de nosotras las mujeres. Aquí estamos viendo ya el personal que está trabajando, está montando. ¿Qué va a haber como stands? ¿De a qué lado estamos viendo algunas mesas? ¿Van a ofrecer algunas ponencias? ¿Van a recibir a otros medios de comunicación? Esto va a ser a partir de las 9, ¿verdad? A partir de las 8 de la mañana empieza la primer clase deportiva, que será zumba. A las 9 es la inauguración formal, donde viene el alcalde, viene el secretario del trabajo de la Ciudad de México, gente de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque hicimos alianzas, porque en el tema de las mujeres no deben existir colores partidistas ni intereses políticos, debemos de ser una sola voz para empezar a mejorar la situación que vivimos todas en este país. Entonces vienen a inaugurar porque van a instalar estas mesas. La Fiscalía trae abogadas, psicólogas, trae información sobre los centros de justicia que existen en este país, refugios para mujeres. También el secretario del trabajo va a instalar una mesa en donde se va a regular el trabajo de las empleadas del hogar y por supuesto dar información sobre nuestros derechos laborales. Y pues así, muchas mesas, como pueden ver, sobre asesoría psicológica, no solo de parte del gobierno, sino también despachos privados que están brindando servicios. Va a haber fundaciones, organizaciones, que pues agradezco muchísimo que se sumen a este esfuerzo que hace la Alcaldía Miguel Hidalgo por las mujeres. y que pues van a hablar sobre reproducción sexual, van a estar también regalando pues copas menstruales, toallas sanitarias y también algo muy importante es que se va a estar dando información sobre los programas sociales que tendremos en esta Alcaldía. Va a venir gente a un preregistro porque queremos que los programas sociales realmente lleguen a la gente que lo necesita, no como siempre se ha usado de temas políticos, no, que lleguen a la gente que lo necesita. Oye, por último, entonces la ficha técnica, ¿hasta cuándo va a estar? Y puede venir cualquier persona, no necesariamente habitante de la Miguel Hidalgo. Así es, puede venir quien quiera, mujeres sobre todo, pero bueno, también hombres, porque aparte vamos a estar vacunando la vacuna de la influenza a toda la población, entonces por supuesto traigan a quien quieran, de donde sea. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, empezamos hoy 25 de noviembre y vamos a repetir todos los 25 de mes, o sea que oportunidades para venir tienen. Cada 25, muy bien. Cada 25 aquí las esperamos. Alessandra, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Gracias por la entrevista también, gracias a la Alcaldía Miguel Hidalgo y felicidades a las autoridades que en este caso se están organizando, no solo de esta alcaldía, sino de otras alcaldías de la Ciudad de México, Paco, para reconocerle el derecho a las mujeres. Hace falta todavía visualizar, hacer visible el derecho de la mujer, respetarlas y obviamente pues dar el ejemplo a toda la sociedad. Así es, hay que trabajar juntos, mi querido Atalo, hasta que ser mujer en México no sea una mala noticia. Así es, y esta feria está abierta a todo el público, ya como decía aquí Alessandra, la directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, es muy importante que la gente se acerque y pueda conocer sus derechos y pueda ser orientada, apoyada la mujer en cualquier caso de una situación difícil que estuviera viviendo de manera personal. Sin duda, gracias, que viva Atalo. Muy buenos días, Paco, hasta luego. Muy buenos días.